a continuación un resumen de noticias en sinfo noticias edición veinticuatro de febrero de dos mil veinte. Les saluda el periodista Alex Espinal desde la sala de redacción del reportero Honduras. Las autoridades de Honduras inspeccionan este lunes en Puerto Cortés, en el Caribe, una treintena de contenedores procedentes de México que transportan químicos utilizados para la elaboración de clorhidrato de cocaína, informó una fuente oficial. La investigación se realiza en uno de los planteles de la empresa nacional portuaria con un contenedor que llegó el martes, según un informe de la policía de Honduras. Los químicos fueron hallados luego de una inspección de la Dirección Nacional de Antidrogas y llegaron escondidos en treinta contenedores, indicó la institución hondureña. Autoridades sanitarias hondureñas confirmaron en las últimas horas la séptima víctima del dengue grave en lo que va de la semana epidemiológica número siete en el país en el año 2020, siendo la mayoría de las víctimas menores de quince años de edad. Roberto Cosenza, viceministro de la Secretaría de Salud, dijo que el último reporte epidemiológico revela un total de setenta y cuatro casos de dengue grave y ochocientos cuarenta y seis casos de dengue común. El funcionario explicó que de toda esa incidencia en el país, seis de los casos de muerte se encuentran en proceso de estudio. Lo preocupante, según el viceministro Cosenza, es que a la fecha los casos continúan sin disminuir y de permanecer esa tendencia en los primeros seis meses del año en Honduras, podría verse en una situación mayor que la del dos mil diecinueve cuando se registraron ciento doce mil setecientos ocho compatriotas con diagnóstico de dengue con probabilidades de padecer del dengue grave. Y en otras noticias, el único aeropuerto del país que dejará de operar vuelos internacionales será el de Tom Contín una vez que inicie operaciones Palmerola, aseguran autoridades de INSEP. El aeropuerto internacional de Palmerola avanza notablemente en más de un 60 por ciento. El mismo vendrá a repotenciar la conexión entre el norte y el sur del país, ya que ahora se cuenta con un canal seco a través del corredor logístico que permite el desplazamiento de personas, mercaderías y transporte a través del mismo, con un ahorro de combustible y tiempos, así lo afirmó este día el ministro de INSEP, Roberto Pineda. Y dentro de seis semanas, es decir, el 15 de abril, se realizará la lectura de la sentencia con la individualización de la pena contra Antonio Tony Hernández, de acuerdo a lo que informan medios internacionales. Se conoció que este lunes Hernández compareció a una audiencia donde le expresó al juez Kevin Castell sus intenciones de sustituir a sus defensores Michael Payne y Omar Malone por Katherine Goldstein. La nueva abogada tendrá seis semanas para preparar la documentación previa a que el juez Kevin Castell dicte sentencia que cumplirá Hernández en Estados Unidos. Tony Hernández fue encontrado culpable de cargos de narcotráfico, portación y uso de armas. Además de mentir a las autoridades por un jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. El Motagua arribó la noche del pasado domingo a Atlanta, en Georgia, para la vuelta de octavos de la final de la Liga de Campeones de CONCACAF 2020 este martes ante Atlanta United. Arribaron por la noche a la fría ciudad donde fueron recibidos por aficionados y familiares de los jugadores. Los dirigidos por Diego Vázquez partieron de Honduras en horas de la mañana para enfrentar este encuentro, con el sueño de poder lograr la clasificación a cuartos de final. En el campo internacional, el número de contagiados por el coronavirus continúa creciendo en Corea del Sur, Irán e Italia, mientras la Organización Mundial de la Salud aseguró hoy que aunque en este momento no se pueda hablar de pandemia, sí es momento para prepararse para ella. Corea del Sur, con 800 contagiados y 8 muertos, es el segundo lugar más afectado después de China, mientras que en Irán ya hay 12 muertos y 64 contagiados. En Italia hay contabilizados más de 224 contagios y el número de muertos asciende a 6. Las medidas tomadas por China para tratar de contener la epidemia de COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus de Wuhan, probablemente evitaron cientos de miles de casos en el país, afirmó hoy el emisario de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Bruce Alwa. Hasta aquí este resumen de noticias desde los estudios de El Reportero Honduras. Todos. Dios. 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 Escucha, El Reportero HN Radio, transmitiendo desde Tegucigalpa a través del ciberespacio para todo el mundo. Sigue nuestras transmisiones y compártelas en nuestras redes sociales. En Facebook, búscanos como El Reportero HN Radio. En Twitter, como Arroba El Reportero HN. Y en Instagram, estamos como El Reportero HN. El Reportero HN Radio, entretenimiento total. El Reportero HN Radio.